La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Pernura Que sin prisa pura Caricia Que brinda el amor Capricho Muy despacio dichos Entre la penumbra De un sol interior Te quiero Y ya nada me importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Que no te hable así